Tomás Ponce, crocisteatino, 17.3 . . Y ahora el G1. Pero no que lo tienes, el G1, el G1 ¡Suscríbete! 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 ¡Gunoscado! ¡Suscríbete! 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 10 11 12 13 12 13 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 16 16 16 17 18 19 20 20 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venga, ya te voy a abrir, venga, volvete, vamos, 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 un más, muy bien, vamos, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!